Música Sean bienvenidos nuevamente a TechAndroid El día de hoy te vamos a enseñar los mejores reproductores de música para Android del mes de septiembre Vamos a partir con el primero llamado Black Player X Este la verdad lo encuentro un reproductor excelente Ya que nos va a tener en el apartado de ecualizador para poder mejorar el audio Sabemos que no todos los reproductores de música traen este apartado Entonces es bastante importante Acá vamos a poder mejorar el audio, los decibelios Yo no conozco mucho de audio pero sin duda alguien que conozca va a tener un mejor audio También que más podemos encontrar Me voy a dirigir directamente al apartado del ajuste Ya que hace que los reproductores de música les de otro estilo y se vean mucho mejor En este caso podemos encontrar acá la interfaz Podemos seleccionar el tema que quieras Podemos seleccionar el fondo El color que solamente hay tres pero en la versión de paga hay más ya que este es totalmente gratuito En la tipografía que sería el tipo de fuente podemos ya tener acá diferentes fuentes La verdad este reproductor de música lo encuentro genial Porque vas a tener otras configuraciones que no todos los reproductores de música tienen Que tú las debes saber son bien fáciles de configurar En el apartado que podemos tener otra configuración por ejemplo Menú deslizable de la izquierda Mostrar todas las listras, mostrar pistas favoritas Y diferentes funciones que son increíblemente importantes Pero lo más importante es que vas a tener un buen audio con un buen ecualizador Que no todos los reproductores de música tienen esto Vamos a seguir otro apartado del audio En el apartado del audio vas a poder seleccionar un ecualizador Es decir el Black Player o el que viene predeterminado Yo sinceramente recomiendo que pruebes y selecciones el de Black Player Que puede ser interesante, puede mejorar el audio notablemente Acá puedes tener ya diferentes funciones que tú ya las puedes saber Por ejemplo click toggles, añadir diversos toggles al menú del escritorio Otro apartado que debemos recargar es Metadata Donde vas a poder tener diferentes configuraciones para tu reproductor de música Yo sé que los reproductores de música en Android Y los que vienen especialmente por defecto no son muy buenos Entonces vengo a mostrarte diferentes opciones y alternativas Que la verdad es que son excelentes Bueno eso serían más que nada los apartados más importantes Pero en cambio si te vas a listas por ejemplo vas a poder crear una lista También en los artistas Y estos apartados que son muy importantes Ahora vamos a pasar al segundo reproductor de música Este reproductor aparte de tener Matchual Design la verdad lo considero muy genial Se llama Melo Cloud, está totalmente gratuito Tiene un apartado verde marino Verde marino la verdad es genial Como sabemos podemos encontrar todos estos apartados que vienen en nuestros reproductores de música Que la verdad es que no me sorprende porque siempre vienen estos apartados Pero acá tenemos otro diseño Así que la verdad se ve muy bien Que podemos encontrar en el ecualizador Como vemos acá tenemos el que viene predeterminado por el dispositivo Que podemos encontrar también acá los álbumes Ordenado La verdad lo encuentro muy bueno y es una alternativa que debes descargar y probar en tu Android Porque tiene diferentes apartados Pero yo sinceramente me quedo con Black Player Pero este es una alternativa muy buena Primero me quedo con Black Player porque este no tiene un apartado de configuración Acá puedes ver acá la música que he puesto También puedes hacer diferentes configuraciones Y la verdad se ve bastante bien Ahora vamos a partir con el tercer Con el último Que no por eso el peor Pero este tiene un nombre de reproductor de música Cuenta con mil descargas Lo que me ha parecido bien es que también tiene este apartado de ordenado Tiene un aspecto más transparente Y aparte tiene este efecto de transición Que la verdad hace que se vea y tenga otro estilo Otra transición y se ve muy bien Podemos seleccionar en más Que es lo que más importa Reproducir todo Ordenar Por buscar configuración Que es algo muy importante Podemos seleccionar acá el tema El default de la naturaleza O elegir uno de tu galería Fuente del texto Que son las que les explicamos anteriormente Conjunto Slip Timer Que la verdad no sé para qué sirve Y acá tenemos diferentes funciones Que sin duda puede ser una alternativa Que debes probar en el reproductor de música Totalmente gratuito en la Google Play Bueno, este ha sido el video Si te ha gustado puedes darle un like Y suscribirte Yo me despido Hasta la próxima Y que tengas un excelente día ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!